No, es un partido muy importante para nosotros, jugamos delante de nuestra afición en nuestro estadio, un partido en donde nos podemos clasificar ya para la próxima fase y lo que sí es que tenemos que salir a por ellos, ser los protagonistas del partido y hacer un gran partido y que se quedan aquí los tres puntos. Claro, como todos, están un par de meses parados y ahora hay que ir cogiendo el ritmo. El otro día he completado los 90 minutos y ahora hay que ir sumando minutos y uno se encuentra bien, es jugando y sentirse importante en el equipo. Sí, el equipo se está encontrando bien con tres defensas, pero ya lo he hecho bien con línea de cuatro también y tenemos las dos posibilidades y creo que lo más importante es que el equipo se encuentre bien con las ideas del míster y cada vez se encuentre con más confianza y mañana será otro partido para seguir creciendo y seguir evolucionando las ideas del entrenador. No, siempre hay, siempre se puede mejorar y nosotros, este equipo ya ha demostrado antes que tiene muchísima ambición y mucho hambre de títulos y lo seguimos teniendo y este año en la liga lo estamos haciendo muy bien, en la Champions estamos con muchísimas posibilidades de seguir en esta competición y mañana es otro partido, como he dicho antes, para seguir en esta línea, en esta dinámica y queremos mucho que mañana se queden aquí los tres puntos y sea un gran partido. Sí, pero la Champions es la Champions, es la competición más importante de Europa y nosotros también tenemos la ilusión de hacer algo bonito en esta competición. Mañana podemos dar un gran paso hacia nuestro objetivo y la Europa League se queda apartada. No, eso, estamos hablando de títulos, la Europa League igualmente es una competición importante, nos ha dado mucho a este club y nosotros valoramos mucho lo que es la Europa League, pero en este momento estamos en la Champions y en nuestras cabezas lo que queremos es seguir en esta competición.